Hola Andrés, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué se cuenta? Bien, bien. Contento, contento de poder tener esta conversación. Primera nota que hacemos, che. Primera nota que hacemos, primera nota que casi que hago con motivo de este disco, así que bueno, nada. Un acontecimiento. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, che. Si se mete algún duende, algún pocilla, por ahí un niño, sepan disculpar las molestias. Esperemos que no suceda, pero puede suceder. Aviso para que no se asusten. Seguramente le ponga mucha onda, como la juventud. Sí, 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 sí. Dicen que uno fue niño, ¿verdad? Y cometió travesuras, ¿verdad? ¿Vos te acordás, Andrés, cuando eras más chiquito, en las locuritas que alguno, ¿te acordás? Travesuras nunca, no sé lo que sé yo. Así que bueno, gracias por invitarme. No, por favor, un placer. La verdad que siempre decía que lo pensaba de vez en cuando, cuando veía tus lanzamientos o de Fertil, y dices, bueno, todavía no se dio, pero en algún momento voy a tener que conversar con Andrés del Remolón y de todas las miles de cosas que hacen. Recuerdo el año pasado hablar con San Ignacio, con la salida de su disco, La Identidad es una Trampa, un muy buen álbum, que después salió el álbum Remixes. ¿Qué recordás de ese lanzamiento, por ejemplo, de Fertil Discos? Y nada, fue como uno de esos lanzamientos, así que le pusimos todo, ¿no? Porque con el tiempo, digamos, nada, uno va aprendiendo, o cree que va aprendiendo, y con el disco de San Ignacio fue de esos discos que dijimos, bueno, vamos a hacer un lanzamiento con todos los recursos que tengamos a discusión, que vinilo, que disco, así, tipo álbum, prensa, entrevistas, y nada, que bueno, porque fue de esos lanzamientos fuertes el año pasado. Fue varios lanzamientos fuertes, pero Nacho fue como uno de esos lanzamientos que queríamos que fuera fuerte. Bien, y encima, digamos, uno de los primeros lanzamientos del sello cuando explotó la pandemia, ¿no? Donde era todo lockdown, ¿verdad? Le atacó la pandemia en pleno lanzamiento. A Nacho, de hecho, creo que lo demoramos un poco, pero la pandemia estalló en marzo, el disco salió en marzo, y tenía una presentación ahí, todo re euforia, todo lindo en Nueva York, que se llamaba la confitería, que no resistió la pandemia. Mirá, justo... Y nada, fue medio bajón en eso. Mencionás la confitería, permitime decir esto, que cuando arrancaba el live decía que estrenamos Nota con Pato Lange, el jueves pasado la estrenamos, y hablamos de la confitería, porque él era uno de los directores. Así que mirá, justo lo que decís vos. Justo. Justo. Así que, nada, nunca pudo hacer la presentación del disco, Nacho. La realidad fue esa. Así que, nada, como una... Una de las depresiones más que, no sabés, de la industria de la música, creo que la manera en como castigó a un sector ya que venía como medio cagado a palos en la pandemia, es dramático. Pero bueno, así todo, nada, el disco ese se movió, fue bueno. Nada, el tema de... Siempre cuando haces también vinilos, viste, tiene como otro vuelo de discos en Japón, discos que van volando a Alemania, no sé, tipo, Estados Unidos. Y por otro lado, nada, salió sobre el disco de Remixes, que también, bueno, Nacho es, además de productor y músico y demás, es un buen curador. Entonces dirigió remixes muy, este, muy digitados, y es de los más interesantes la escena electrónica latinoamericana del disco de los remixes. Así que, nada, no, me acuerdo de anotar cuando se lo hizo. Y si hablamos de discos pandémicos, despertil discos, otro que a mí me gustó mucho, que también lo difundimos, fue Mente Orgánica, Marinero en Chapinero, que está buenísimo. Sí, otro de los fabs. Sí, ese es otro disco que pusimos ahí, le pusimos bastante onda. Bueno, Jacobo es un gran productor colombiano. Y, bueno, nada, Chabón sacó ese disco, dijo, lo veo muy para fértil. Y sí, a mí, todo lo que él saca, a nosotros me gusta en general, así que, y también para editar música, y bueno, con él hicimos un montón de cosas, por suerte. Me imagino la experiencia, ¿no? Después de tantos años de trabajo, recorriendo y conociendo, ya tendrás otra sabiduría comandando fértil, ¿verdad? Sí, yo no sé si sé cada vez más o sé cada vez menos. Tengo que entender todo y no entender absolutamente nada. Tengo muy mareado con la industria. La industria musical siempre es como, para mí, el término de industria musical a mí me genera muchas contradicciones. Ya la palabra industria musical ya es contradictorio, porque yo siempre fui a lo que pensó que la música era como una cuestión sagrada, ¿viste? Y la industria es como que siempre estuvo muy asociada al capitalismo, dinero, cosas así, marketing, comercio. Entonces, ahí como siempre, me siento un poco raro, pero estoy como intentando encontrar ese zona donde me sienta cómodo entre poder hacer que la música llegue a la mayor cantidad de oídos sin fallar a los valores, a ciertos valores comerciales y a ciertas cosas tipo no, ¿no? No es entregar tu alma a Spotify. Si bien, o sea, explícitamente Spotify te pide que vos entregues tu alma a ellos, que vos entregues todo el tiempo, que vos hagas cosas para Spotify, que vos le digas Spotify, sé mi mierda, soy tuyo, y que está todo un tiempo las tentaciones de pagar para entrar en playlist y pagar para que Spotify te dé discusión y le pague. Esa tentación está todo el tiempo, pero bueno, yo intento, me resisto un poco a eso, a pesar de que a mí me gustaría que la nuestra música tenga más difusión de la que tiene Spotify mediante. Entonces, es otro tipo esa dialéctica, esa tensión, que a veces creo que descubrí la fórmula y por momentos es como... No. Es seguir buscando, o seguir comprendiendo que sí, que es un universo desparejo, ¿no? Que siempre lo fue en la industria musical, aunque no sea industria ya desde un inicio, ¿no? De quienes tenían posibilidad de conseguir grabar en un estudio de grabación profesional. Ahora quizás hay más facilidad de grabar, cada uno en su casa puede hacer cosas o mandar archivos a distancia, mezclarlos, compartirlos. Sin embargo, es cierto que son cuatro o cinco los grandes emporios de la música, ya sean los distribuidores o los que están ahí comandando estas compañías, que sí, son los que de alguna manera siguen manteniendo ese poder. Igual es interesante escucharte y comprender, ¿verdad? Porque, ¿hace cuánto que estás en la música, Andrés? ¿En la industria musical o en la música? En la música, en la música. Hace un montón. No, bueno, qué sé yo. La música sí, desde los diez años, mi mamá me puso un profesor de piano a tocar. Y a los quince se tocaba la guitarra, qué sé yo. Pero digamos que hay como distintos hitos. Uno de ellos es cuando empecé a organizar las primeras fiestas electrónicas en el año 2000, que yo tenía, veinticuatro años, y me acababa de recibir de médico, y dije, no, voy a hacer un stop acá, y me puse a organizar fiestas que ya venía haciendo algunas cosas, pero no electrónicas, y ahí arranqué simultáneamente mi carrera, digamos, como DJ. Y ahí fue como un primer hito, digamos. Una fiesta llamada BPM, después estuve colaborando, nos hacemos con el Club Rayo, y hacíamos las fiestas como en casa, las fiestas masivas, y después en el plasho. Fue antes las garajas, fue también un gran hito, porque sentí que había una cultura electrónica que me representaba, que era una cultura electrónica under, por fuera de lo comercial, haciendo fiestas a beneficio, para 5.000 personas, en el estacionamiento. Y después, después Promañón, que fue como la pandemia, la primera pandemia cultural que sufrimos, ahí se fue cayendo todo, y ahí nos metimos en los boliches, porque ya era imposible hacer fiestas de esas características, y ahí, bueno, hice muchas cosas en Nisteto, con estas fiestas masivas, y después, y después empezó la, empezó un poco el remolón, en 2005, por ahí, empecé a producir como el remolón, y de pronto fui matando a Drolek, como me estuvieron llamando, pero casi crejé a ser mucho de mi Drolek, porque sentí que había una química también, que me representaba más, esa cosa un poco más diversa, más diferente, más diferente, más popular. Bien, bueno, son dos décadas mínimo, ¿no? Son dos décadas, decías, 2000, ¿no? Dos décadas, sí. Dos décadas ya, casi que arranca la tercera década, te digo, de work en la música, de actividades, y bueno, si vos, de vez en cuando, quizás observás, o alguien como yo en una entrevista, te conversa, te pregunta, decís, guau, cuántas cosas que hicimos con mis colegas, cuántas cosas que atravesé, ¿no? Ahí hay sabiduría, hay experiencia, hay victorias y derrotas, por supuesto, pero, ¿cuánto que hay? Hay bastante, hay para divertirse. No, bueno, después vino todo lo que decía el remolón, CISEC, fue todo como, es un momento, nada, realmente fue como, cosas así, sorprendentes, como esas cosas, como que no, no te las esperás, ¿no? Eso está bueno, como que cada vez también eso pasa un poco menos, esa cosa de la sorpresa, ¿no? De pronto, me acuerdo, mucho se cuenta esta anécdota, que las dos primeras fiestas electrónicas que organizé, me compré unas bandejas, un mixer y unas compacteras, o sea, imagínate, o sea, era el uno a uno igual, ¿no? Pero, estás hablando de, con tres fiestas, cuatro fiestas, gané, tres mil dólares, cuatro mil dólares una fiesta, André, o sea, fíjate, eso no existe más. La gloria. Más allá de que vivas en Argentina que era irreal, pero era muy, la que estaba ahí era como, guau, se podía, interesante, se podía desde el underground, desde una, inclusive desde una escena en crecimiento, que bueno, ustedes forjaron, y es algo muy cultural histórico, ¿no? Por así decirlo, este colectivo, y ya la previa de lo que venías haciendo, y lo que surgió con CISEC, ¿verdad? de la cantidad, de saludos a Hipocampus, tenemos una sorpresa con ellos muy pronto, estuve con ellos hace días, de la fuerza que estuvieron haciendo como colectivo, que es como esas cosas que suceden, ¿no? Cuando se juntan muchos y tiran para adelante, para un mismo lugar, y bueno, lograron cambiar el panorama, digamos, en español, ¿no? El panorama latino, el panorama hispanoamericano, para siempre, ¿quedó? Sí, yo creo que CISEC fue como, esas cosas que llegan en el momento justo, y del modo justo, como una gran cuota de eso, de caer en el momento justo, o sea, cuando yo empecé a hacer, la famosa cumbia electrónica, cumbia digital, o sea, era, para romper la bola, para provocar un poco, y divertirse, yo me acuerdo que le di el CD, del remolón a Danny Nishenson, que estuvo por ahí, a Carlos Alfonsín, y decía, checo está bueno, pero qué onda, qué querés hacer con esto, era como, era exótico, era muy exótico, y era tan exótico, que la gente, la flasheó, hubo una flasheada, una flasheada colectiva, en un montón de lugares del mundo, al mismo tiempo, también fuimos coetaños con, con bomba estéreo, con el nacimiento de Diplo, con el nacimiento de otra música latinoamericana, y desde los chicha libre, gente que empezó a tomarse de como, a entender que en la música de raíz, había un montón de cosas, interesantes, y que no era solamente folclore, para los campesinos, no sé, era como, como que, empezó así, ¿no? como, y cada uno en un lugar, poniendo una impronta, al menos siempre tuvo mucho humor, al principio, como un poco, una cosa más tolerida, más divertida, y después me fui como, viendo más series. Pasan el tiempo, y llegó un poco la seriedad, pero igual te veo tirando, tirando chistes de seriedad, ¿no? Pero yo me río, porque son los mejores chistes, ¿viste? Siempre estoy diciendo, ¿cómo puede ser que el humor tonto, es el más popular, cuando el humor, digamos, serio, oculto, o irónico, es siempre hermoso, ese que está un poco más pensado, ¿no? Sí, 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 así que bueno, sí, me fui poniendo como más, más deep, más profundo, pero, al principio, había mucho de juego, fue todo muy, muy de juego, muy entretenimiento, mezclar cosas que no tenían nada que ver con nada, ¿viste? También es la cosa más del, del color, de los fluos, de la mezcla, de las mezclas imaginables, ¿viste? Eso, y después, bueno, después, este, un ciclo, no sé, se presenta acá, y un D Fertil, de 2014. Bien, bien, uno puede chequear ahí, en Fertil, en la página, en Instagram, o en la website, o en Bandcamp, un montón de lanzamientos, un montón de, de cosas que se vienen, también, o sea, que hay sorpresas que están por venir, eso también me encanta, ¿no? Porque a veces, uno, se sorprende con un lanzamiento, pero va al sello, y dice, ¡ah! y encima tiene otras cosas que están por salir, y es como que te agarra esas ganas, es, quiero escuchar todo, ¿no? Pero bueno, me encanta que están súper activos con el sello, y algo muy importante, casi que es el motivo de esta conversación, es que, este 6 de agosto, sale asimétrico tu nuevo álbum, ¿cómo te encontrás con esta sensación de un nuevo álbum que sale? Y es como tener un hijo nuevo, es como tener un hijo, o sea, estoy así, estoy como, un poco ansioso, no sé si el hijito, la hijita, cómo va a salir, esa cosa, que se haga sanito, que, que, que no tenga, que no tenga, que no tenga problemas, no tenga demasiados problemas, que sea feliz, que sea feliz, esté pensando si, si se merece, si traerlo a este mundo, y al mismo tiempo, también, tranqui, digamos, en el sentido de que tampoco espero, como que si, si pasan cosas que pasen, y también me parece que nada, que también está bueno esto de que, de nada, algo para decir, algo para transmitir, contar un poco el mundo, de, quién soy, qué estoy haciendo, y, y bueno, nada, y también un poco, me gusta la idea de renovar el sonido, porque hay como, ya hay como, hay mucha música mía, o sea, vos, ya volviendo a Spotify, vos ves, y tenés un montón de temas, que tienen bastantes reproducciones, y que ya tiene un sonido que, ya no me representa tanto, que es un sonido que lo exprimí mucho en la época, y tengo ganas como también de que, en realidad, hace, hace como cuatro o cinco años que vengo con una mutación de sonido, y entonces, bueno, como que también es como una excusa para mostrarle a la gente, este nuevo, un poco el sonido que ya es viejo, ¿no? ¿Qué, y pero, pero además que ya es viejo, pero además Andrés, es algo clásico, ¿no? Desde el artista, de mostrar lo que viene haciendo, que por más que tiene obras, esto es una de las cosas que pueden cambiar, ¿no? Y con la música, muchas veces se siente por escucharla, por los ritmos, por las melodías, por los estribillos, por la onda de un álbum, del concepto visual, pero bueno, es genial que cuentes esto, me parece algo muy válido, si bien hay más música nueva que asimétrico, por lo que estás diciendo, está bueno que quieras reforzar esto, y a mí, por ejemplo, Los Pájaros me parece con Braulio, un temazo muy bueno, quizás uno de los highlights del disco, sé que está el videoclip, y nada, casi, casi, que te digo, yo estaba en la costa en ese momento, casi voy a Nueva Atlantis, porque estaba en San Bernardo, estuve muy cerca de ir a conectar con ustedes, ¿qué podés contar de esa experiencia, de esa filmación, y del tema, de todo? No, bueno, eso fue, esas cosas así, yo soy como muy, soy como bastante mandado en algunas cosas, y algunas cosas me salen relativamente bien, y otras, no, esas son esas cosas que salieron, que para mi gusto salieron bien, porque fue, fue todo, me dejé llevar por un montón de instintos, que fueron sucediendo, que fue una fiesta, que lo oía Braulio cantando en la mitad de la pista, y le dije a Braulio, tipo, al toque Braulio, sí, re simpático, está registrado ese momento, hay un videíto muy lindo, dando vueltas por ahí, que después lo voy a compartir, de Braulio, en el momento que nos conocemos, Braulio cantando una copla electrónica, una copla sobre una base electrónica atrás, esas cosas, o sea, siempre estaba esa idea, viste, de que el cantito de cancha sobre la base electrónica, pero, un chabón cantando una copla, un tema tradicional, anónimo, que tiene 100 años, no sé cuántos años, no se sabe cuántos años tiene esos temas, en una fiesta, en ponerla mente, era hermoso, era hermoso, encima el chabón la cantaba, con una, con una voz, con un voz a ron, que me sorprendió, che, porque tomé mi teléfono, que sé yo, y compartimos, y a los dos días le escribí, venite a casa, el chabón vino, hicimos unas muestras, después vino la pandemia, todo así, desastre, tardamos un montón de meses en registrarlo, en poder grabarlo, y después, este, nada, yo venía pensando que podía hacer el primer corte de difusión, y tenía que hacer un video, pues, un montón de hacer un video, tenía que hacer un video lindo, así que justo, también coincidió con que venía un amigo mío de España, que tenía, todos los fierros, y venía acá a visitar a, a Amelia, que es una gente que vivía ya hace como 20 años, y me dijo, sí, obvio, dale, yo, te gustaría, tipo, te invito a la costa a filmar un videoclip, y nada, la playamos, y pasarla bien, planazo, tipo, sí, el chabón vino con su hijo, vino con mi, con mi familia, con su hijo, armamos ahí un team, y éramos 10 personas grabando, y tres autos, tipo, fue muy lindo esas aventuras, y, y nada, bueno, nada, eso, ¿qué te dice la gente, o qué comentarios recibiste del videoclip, de la experiencia, de presentarlo? No, bueno, lindos, o sea, es un video, viste, que también, para los tiempos que corren, ¿no? Como, teníamos mucho siempre con la idea, este video, la postproducción, super hi-fi, todo, de, ya, viste lo que es el videoclip hoy, ¿no? Es mucho, mucha postproducción, este video cinematográfico, muy, muy, este, este, no sé, como simple, sencillo, pero a su vez no es sencillo, pero bueno, es un video que toca, hay dos personajes, y filmación, y me parece que eso funcionó, o sea, hubo como una, un amor y una respuesta inmediata, que, que confirmó un poco esa sensación, como siempre, nada, a uno le gustaría que lo vean, más gente todavía, porque, porque, porque me parece que es, es un video, el otro día le decía, a una gente de la industria de la música, que es nuestra, la música que, que hacemos, desde Fértil, y que hago yo, es para personas de 1 a 99 años, ¿entendés? Mi hija canta los temas, y, vos podés mostrarle eso a una persona grande, y se emociona, ¿entendés? Y a su vez estás hablando, estás hablando de temas cotidianos, y tenés, tenés energía adolescente, bailando, y tenés, tema que quizás, alguna persona lo escuchó, en una comparsa, hace 50 años, no sé, 50 años, podría ser que sí, entonces, ¿por qué no? Me parece que, que el desafío también, idealmente, es que pueda llegar a más gente, y es difícil llegar a más gente, hoy, ¿no? Estamos en un núcleo, las redes sociales, ¿viste? Nos hacen estar todo el tiempo, mordiéndonos la cola, ¿viste? Como, que los algoritmos nos tienen, un poco encerrados. Es perverso el sistema. Es un sistema, como otros que existían antes, ¿no? Pero este, digamos, muy instantáneo, muy diario, de conectarte seguido, y sí, por más que uno trabaje muchísimo, no sé, en un perfil de una red social, eso no quiere decir que al corto, al mediano o largo plazo, va a explotar eso que uno está haciendo, sino que depende de otras variables, muchas veces, como siempre se dice, el capital económico, se impone y abayaza, ¿no? Y provoca desigualdad estructural, pero, yo te digo, ese videoclip y otras cosas que han hecho vos y tus colegas, la verdad que quedan, y quedan registrados como algo bien hecho, como algo con onda, y como decías, de 1 a 99 años, ¿no? y cuando se escuche en vivo, imagino va a ser una fiesta total, ¿no? Y escuchar ese tema en vivo, cantado por Braulio en vivo, ya está. ¿Quién no lo va a disfrutar? No, obvio, sí, 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 es un amor, y es un pibe que ojalá, queremos que le vaya bien también, porque se lo merece y que tiene todo para que le vaya bien, que ya no sé qué quiere decir que le vaya bien, pero por lo menos, nada, que pueda vivir, vivir de su música, y que pueda llegar a más gente, y que lo puedan conocer más. Así que en ese sentido, nada, está bueno, lo que pasó, y creo que, nada, van a pasar más. Porque recién salió el single, y ahora va a salir el disco, y va a ser como un nuevo empujoncito al tema, y a... y a... y a toda la gente. Bien. ¿Qué podés contar de quienes trabajaron yo? Admito que por la gentileza de Leandro Frías, estuve investigando un poco más, el álbum, ¿sí? De lo que es la parte de prensa, pero ¿qué podrías anticipar o mencionar, para cuando se chequee esta nota en la posterioridad, de con quiénes trabajaste, o algún tip de mezcla, o de mastering, para que vayamos entrándonos más? Bueno, el disco tiene algunas colaboraciones, hay colaboraciones vocales, y hay colaboraciones instrumentales, las vocales, bueno, ya han hecho Braulio, está Pulnavo, que salió un tema también, el tema que bailen, el tema, están preguntando ahí, Jack, 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 está, el tema se llama Los Pájaros, el de Braulio, cojás el remolón, los Pájaros en YouTube, y ahí lo podemos. Y hay otro tema que salió, que se llama Que Bailen, que está, que si Dios y el universo quieren, también va a tener un videíto, se demoró un poco, por algunas de esas cuestiones, a veces fluye todo perfecto, y a veces surgen piedras en el camino, así que bueno, ese se demoró un poco, pero espero que salga pronto. Después tenemos la colaboración de la gran y genia Luby Torres, de esas también, de esas cantantes, cantoras, esas minas que lleva la música en las vísceras, ya nos conocimos un poco así, nos conocíamos de ahí, del mundillo, una vez me la encontré en una de esas fechas que hacía Villalemante en Etno, no sé si era la fecha de Rodrigo González, o la de este chabón, la de Toya, y ahí me la crucé, y ella siempre fue así, y ella re divina, y quedamos en hacer algo, y en un momento mandó algo para el compilado Fuera del Tiempo, que fue otra de las perlitas pandémicas de Fertil, creo que se me tuvo algún tipo castigado por la pandemia, y nada, ella le había mandado algo, y bueno, no entraba tanto en el universo sonido, estaba el disco, pero es que hagamos algo, no sé qué, y ahí estuvimos ahí virtualmente ping-pongueando, y salió este, yo tenía que buscar ganas de que fuera un tema como más, en donde la letra jugara, la voz jugara como un instrumento más, y no que fuera una canción, entonces ella está mucho en la onda, por decirlo de algún modo, del canto ritual, del canto medicina, y un poco en eso, y bueno, nada. Tipo mantra, ¿no? Y un poco por ahí, entonces ella se pudo grabar algo, y después, había algunas cosas que no le encontraba tanto a la vuelta, y le pedí una ayudita a mis amigos de los Click & Freak, porque sentía que también había algo del tema, que tenía algo del sonido, que creí que Rafa o Lisandro, alguno de ellos, podían elaborar bien, y lo destrabaron, así que participaron también ahí los chicos, más Rafa estuvo en este caso, y bueno, después está Nuria, que también es gente como ópera prima, ¿viste? O sea, hay gente que venía viendo, nos encontramos, vino a tocar, a cantar, así se subió al escenario una vez, y yo, ¿vos quién sos? Qué lindo que cantabas. Yo me dejo llevar mucho por eso, ¿no? Por la onda. Y cantó un tema así espectacular, sobre una base medio tech que tenía, y le dije, bueno, grabémosla, también pandemia todo, para grabar. Después está Laufan, que me gusta mucho su color de voz, Laufan Rosalino, soy bastante fan de muchos de sus temas, y en una de esas, también había grabado un tema, que lo había grabado así con voz, con todo así, o sea, una basecita que había hecho para el nacimiento de la hija de Milla Diamante, que le salió a la hija de Milla Diamante, que le salió regalado, y después lo que tomé, ¿eh? Saludos para Diego también. Sí, para Retranqui, y le agregué después una letra, y justo estuvo, estaba ahí Laufan hablando en uno de los programas que hacía de Hasta la Pista, y tuve como la iluminación de decirle a Diamante, a Laufan si se copaba en cantarla, y también Amor, y faltó que se copó, y salió un tema muy hermoso, y después, bueno, después más algunos músicos, Leo Silkan, que es más charanguita, pero tocó un par de guitarras que había tocado yo, y también que las toque él un poco mejor todavía, y después Nacho San Ignacio tocó un tema, que le agregó un pianito, y después está, Agus Ganem de Cuervo Cuervo que metió unos charangos, y después algunas otras cosas las metí yo, yo grabé una, bueno, Sikus grabé algunas guitarras que están tocadas por mí, grabé unas Perkus, bueno, un súper team, por lo que escucho, ¿no? Digamos, ¿viste cuando decís, bueno, cuántos hay en este disco con un montón de personalidades que aportaron onda? Atención, Asimétrico sale este viernes 6 de agosto vía Fertil Discos, me dijeron que te pregunte por Fede Catarsis de Fauna, ¿qué podrías contar? ¿Alguna experiencia? ¿Algo? de Fede Catarsis, bueno, nada, con Fede, los recuerdos que tengo, estuvimos de gira juntos, lo conocí más ahí viajando, estuvimos en Berlín, compartiendo una habitación, en la casa de una amiga, dos semanas, y estuvimos ahí mucho, y nada, Fede, la verdad que era de esos chabones hiper talentosos, o sea, un genio, como artista, como poeta, una persona así como, estaba como en otro mundo, ¿viste? O sea, estaba como, o sea, realmente un tipo, un artista, marca artista, ¿viste? El chabón que nació para ser artista, ahí voy a apagar las notificaciones, porque me entran, y el otro día me acordaba de él, porque, luego de su muerte trágica, inesperada completamente, yo me acuerdo de esta vacación, no sé qué, y tuve la peor contractura muscular de mi vida, una persona me preguntó, che, ¿qué onda? ¿Puedo tomar, no sé qué era, la flex, algo así, para contractura? Y yo le dije, sí, 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 tomala, es muy bueno, no lo mezcles con alcohol, porque yo me acuerdo que me estaba tomando esa medicación, y tomé una birra, y quedé re mareado, y, y nada, fue re duro, tía de FD, la verdad que, que, nada, o sea, hay gente que, no estaba tan cerca de él, pero quienes han estado cerca, fue como un antes y después, la verdad como que, cambió, cambió la vida de muchas personas, bien, bueno, nada, no sé, no hicimos nunca nada, gracias por tus palabras, juntos, simplemente, ¿eh? Sabés que te quería preguntar también, si me permitías, por tu pasión, y por tu trabajo profesional, en psiquiatra, psiquiatra, y en salud mental, un tema que, este último mes, explotó, las últimas dos semanas, ¿no? con Chano, y, y todo este revuelo mediático, y por lo que pasó, el policía disparándole, y toda la gente comentando, gente sin saber, comentando, gente seguidora del artista, sé que has tenido charlas, por ejemplo, con Mika Towers, hablando, sobre la salud mental, y, desde tu lado, profesional, no solamente de músico, sino profesional, ¿alguna reflexión? Ahí le digo, ahí le digo, ahí te digo, a ver, se están vengando de mí, bueno, es un, es un tema, es un temón, es un temón, la verdad es que, para una entrevista completa de eso, sí, la verdad es que, es muy, es muy difícil, la temática, obviamente, es un, es un despropósito absoluto, que una persona que va, están pidiendo ayuda, venga un policía, le tiene un palazo, o sea, es como de locos, ¿no? es como, es como, es como claramente, es llamado, el famoso tiro por la culata, ¿no? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido, y habla en realidad, yo creo que es la punta del iceberg, de un sistema, que funciona como el orto, y que no hay dispositivos, o tratamientos especializados, intermedios, ¿no? Para la atención de estas personas, ¿no? O sea, yo creo que Chano, claramente, tiene un problema, un consumo problemático de sustancia, muy grave, es de esos pacientes difíciles, o sea, de ser un tipo, jodido de tratar, conozco a uno de los que te atendió, espero que, no sé si lo estoy atendiendo o no, que es uno de los, de las eminencias, en el campo de, los consumos problemáticos, y así todo, son cuadros que no, no son, no tienen respuestas obvias, digamos, de tratamiento, de, no es que tipo, le diste una pastillita y se curó, y por otro lado, son cuadros que si uno se pone demasiado pretencioso, a la hora de hacer un tratamiento, y esperar un resultado, se la pega, porque no, porque es gente que tiene recaídas, y tiene momentos de estar más lúcida, y momentos de no consumir, y momentos que se la pone, y es un poco la evolución natural, los cuadros, entonces yo lo que leía es, en un momento él decía, como que, querían internarlo, ¿no? Y él ya, ya estuvo internado un montón de veces, y él sabe que a veces las internaciones, son muy, son muy dolorosas, y muy sufridas, y no necesariamente le dan una respuesta a su padecimiento, entonces el tipo, gente que estaba un poco paranoico, probablemente por el consumo, y que realmente venía desde la mamá, la policía, y todos, a internarlo, el chabón, en su rapto, muy precario de lucidez, dijo, a mí no me llevan a internarme de nuevo, déjeme pegármela en la pera, y a veces, lamentablemente, lo que te queda es, o, que se la pegue en la pera, o, encontrar modos muy compasivos, de estar con él, mientras se la pega en la pera, hasta que en algún momento, puedas estar y decirle, che, ¿qué te parece si, vamos saliendo de a poquito? ¿no? Eso sería como el concepto, entonces, es como, o, o te la pegás en la pera solo, y hasta que te mueras, y, y quizás te morís, o, eh, te interno compulsivamente, y, y te voy a internar pegándote un tiro, como la respuesta que da el sistema, de salud, entonces, ahí es como, donde se arma, me parece la, la, la falla, además de que, ¿y qué falta? ¿Faltan más, más voces profesionales, que, como, como decís vos, faltan más, eh, eh, gestión, en salud mental, en, en focalizar, en poder resolver de otras maneras no tan agresivas, quizás? ¿Otras miradas? totalmente. Y sí. 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 Este, es ver un poco que, que, es poder entender que estaba necesitando el chabón en ese momento, y puede ser que quizás en ese momento, él necesitaba a alguien que esté con él, y que se pueda bancar que el chabón esté consumiendo como loco, este, y que pueda estar acompañándolo aunque esté consumiendo, ¿no? Hay como muchos dispositivos que, en otros países, que apuntan un poco a eso, ¿no? A no necesariamente sacarlo del consumo así compulsivamente, sino bancarse, estar con el chabón mientras consume, intentar que no se muera en ese, en eso, hasta que en algún momento el tipo haga clic y diga, bueno, dale, vamos saliendo. Es un tema. Es muy difícil el tema. Pero, pero es interesante lo que decís. No, 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 recuerdo festivales en Colombia, creo que eran que mostraban que vos podías, si tenías algún estupefaciente, alguna droga, digamos, ellos la revisaban, tenía un nombre de la organización, no me acuerdo, y te contaban si realmente tenía lo que vos tenías, qué componentes tenían, te daban consejos, te ayudaban, te daban agua, y había todo un movimiento de concientización, de decir, bueno, ya que lo estás haciendo, querés informarte más, querés ayuda, que es a que te acompañamos, ¿no? Como una visión más humana, más cercana, no tan quizás agresiva como ocurrió, y bueno, siendo vos psiquiatra y profesional de la salud, te la tenía que preguntar, era algo que me había pensado, lo había notado, dije, bueno, vamos a hablar con alguien que sabe un poco más, ¿verdad? Sí, es complicado el tema, el tema Chano. a mí me parece que, indudablemente, hay algo que se hizo mal, podemos, o sea, avalar que un chabón está pidiendo ayuda entre un tiro, tenía que haber entrado la policía, tenía que haber esperado, mirá, el chabón está excitado, hay que entrar ahí, o sea, ¿para qué entra la policía? A la fuerza, no hace falta. Espere, espere, o que llamen a un comando de 50 personas, con los, y que intenten hacerlo salir por su cuenta, son casos muy límites, y border, todo. Y también hay que ver un poco cómo llegó ahí, y hay que ver un poco también cuánto más se violentó él cuando vio que lo querían llevar compulsivamente a un tratamiento. Claro, tal cual. Bueno, y lo dejamos ahí, como para seguir investigando y charlando, queríamos aportar desde este lugar de mochila un poquito de charla, ganar un poco de seriedad en este asunto, que bueno, sucede, el arte y la cultura sucede mucho también, y a veces hay que empezar a abrir un poco las charlas. Te quería hacer una pregunta más, porque vi que sale el camino de la edad de remixes el 13 de agosto, ¿verdad? ¿Por Folclore Records? Sí, va a salir un poquito más adelante. Sale un poquito más adelante. Se demoró un poquito. Ah, bien. Va a salir, pero ahora sí, o sea, el 13 hubo un temita que, sí, hay mucha gente involucrada y bueno, hay muchas manos en el plato y mucho grabato, así que probablemente se demore un par de semanitas más, una o dos semanas, o tres, no sé, pero sí, ya sale ese disco por Folcore, Folcore, perdón, un trabajo operativo, en el cual nos intervinimos en el desarrollo de los originales y un poco en la curaduría de los remixes, así que bueno, un poco, nada, ahí para todo lo que gustó, van a ser dos volúmenes, son como 22 remixes, no sé cuántos, y nada, algunos ya salieron, salió Electric and Freak, salió Tribune Sound, salió el de Rodrigo Machado, salió el de Guazú, el de Derroc, y faltan más, hay un montón de artistas, a ver si querés, los reviso, me puedo olvidar cuántos, están una chica llamada Barbarella, Daiguana, que es un francés, hay un reviso de Mente Orgánica que renunció a Chancha, Quechua Boy, Silvia Astier, después están Lucas Leed, un chico de Jean Fab, Damia, que es una chica de acá, de Cuyana, Galo Vermelio, que es de Tandil, Nick Stamal, que es un francés, Javidou, un brasilero, el Chelo Scotti, y Carla Dallendina, chilena recientemente. Ahí preguntan por influencias, ¿podríamos decir que una de tus influencias es Leda Valladares? Sí, y obvio que sí, pero bueno, mis influencias son muy variadas, mis, digamos, todas las influencias que probablemente tenemos muchos de mi generación, además que tienen que ver con todo el rock y el pop, y la música, digamos, el grunge, y todo lo que hemos mamado, más de jóvenes, pero después, a mí en realidad, siempre me gustó mucho, es muy variado, digamos, o sea, en los mestizajes sonoros, o sea, no puedo dejar de nombrar a, a un señor Goconat, por ejemplo, el Hugo Schmitt, que bueno, que para mí, yo cuando lo escuché por primera vez, o sea, me partió la cabeza de esa, esa cosa rupturista, de poder hacer temas de Kraftwerk en versión latina, me pareció como una obra maestra, y eso, eso para mí, Chabón y además, lo hizo, lo hizo demasiado bien, después, este, a mí me gustó mucho siempre la escuela electrónica chilena, de Chaló, siempre tuvo como esa, esa cosa como hipertech, como muy, de la, de los ruidos, de la cosa más, más del sonido imposible, de la electrónica, y la ingeniería del sonido, ¿no? Mezclado con, con algo latino, muy subliminalmente, con mucha elegancia, a mí, eso me gustó mucho, desde ya todos los folclores del mundo, claro, para mí siguen siendo fuentes de inspiración, desde la cumbia villera, hasta la cumbia turra, hasta la cumbia peruana, los guaynos, la cumbia colombiana, la zamba, la chacarera, la música de Irán, la música judía, no sé, todos los folclores y todas las cosas, a mí siempre me, me resulta muy, este, atractivo. Bien, atractivo leerlo a Leandro, que bueno, pregunta por una figurita interesantísima de la escena, como Andrés Odone, ¿qué podrías contar? Sí, Odone logró, en primer lugar, un trabajo de mezcla, que siempre, digamos, uno dice, va, lo más, lo diga, y no, ya está bien mezclado, yo ya no sé mezclar, y qué sé, pero, yo creo que, la cinta, digamos, de mandar, de haber trabajado con Andrés, con Odone, que no había, habíamos elaborado para algunos temas sueltos, fue, fue realmente darle una profundidad, y una, y una, este, ¿cómo se llama? Y, sí, una profundidad al disco, y una homogeneización de los temas, para que todos sonaran como, parejos entre sí, más allá del proceso de mastering, porque el chabón te lo da, hay que hacerle dos, todos tus cositas al mastering que te da él, y, yo, hubo una, una frase que le dije, che, te lo di en 2D, y me lo devolviste en 3D, o sea, fue así, entendés, en plan, abrió, una espacialidad, abrió, un, le dio como una, es como, viste, como, como que le hace una roca, y el chabón va, y te la deja pulidita ahí, todo suavecito, hizo, hizo un laburo que, muy fino, y también como, súper paciencia, laburando a distancia, porque él vive en México, y, y, y él tiene una, una visión en la ingeniería del sonido, y en la mezcla, que, está buenísima para mí, que es esa idea de que los discos, es que este tipo, este tipo de discos pueden escucharse, tanto en una discoteca, como en, como en un, equipo hogareño, entonces, toda la música, o sea, no es que tiene los bajos de la concha de su madre, que tipo, lo pones en el equipo de música, y, y rompe, sino que tiene los suficientes bajos, como para que, suene bien en la pista de baile, pero que no rompa, además en el equipo, en el equipo de música de tu casa, muy bien, muy bien, y yo me identifico bastante, con esa idea, porque no me interesa tanto, hacer música para DJs, la verdad, para las discotecas, o sea, si puede sonar, suene, pero, me interesa más llegar al corazón de la gente, muy bien, me gusta este, aparte de las discotecas no existen, ese título, es casi un subtítulo de nota, me interesa llegar al corazón de la gente, antes también que dijiste, de 1 a 99 años, la música, me encantan esas frases, súper reales, vamos con la pregunta clásica de este proyecto, que bueno, se la decimos a todos, todas las personas que, conversamos de manera virtual, personal, siempre surge esta pregunta, es la clásica de este proyecto, desde el 2011 a la fecha, ¿qué tiene, el remolón, en su mochila? Muy bien, buena pregunta, tengo, casi siempre tengo un sello de médico, y una lapicera, uno no sabe, qué puede encontrar, un papel higiérico, por las dudas, últimamente estoy llevándome el Kindle, a todos lados, como para poder, un libro electrónico, para poder, si encuentro en un hueco, ponerme a leer, y probablemente algún dispositivo, o un pendrive, o la gompu, o alguna cosita ahí, algún dispositivo electrónico, que probablemente, antes salía mucho con la gompu, ahora menos, y, bueno, te diría como, la respuesta, literal, es esa, y la respuesta, metafórica, es, llevo, bastante obsesión, bastante, bastante duda, bastante como, como una, una ilusión, de intentar hacer las cosas, muy bien, pero advertido, de que siempre salen, siempre fallan, ¿no? entonces intento un poco lidiar con eso, como con la posibilidad del error, asumir el error como parte de la vida, asumir el caos como parte de la vida, y estoy ahí como, intentando aprender algo de eso, de aceptar que la vida es todo el tiempo error, y que cuando pasan cosas, es este, es por algo es, ¿no? cuando las cosas no salen como uno pensaba, y a veces de esos errores, salen cosas mucho mejores aún, como cuando uno hace las cosas muy premeditadas, es como, me encantó, me encantó, me encantó las dos, me encantó las dos, y que después se ordena eso. Súper completo, te quiero agradecer Andrés, porque fue súper completo la charla, tu respuesta de recién, creo que elegimos muy buenos temas para hablar, recuerda todo el mundo asimétrico, sale este 6 de agosto, vía Fertil Discos, y en noviembre pareciera ser que sale el vinito, así que, con mucha data, muy buena, te felicito por el trabajo, sé que ya estás, en esa etapa de casi celebrar completamente el disco, con todos tus colegas que participaron, gracias, a todas las personas buena onda que comentaron y que se sumaron, a quienes me ayudaron con algunas sugerencias de preguntas también, porque te escuchan y querían preguntarte cosas, a Braulio, que Braulio te mencionamos en la nota hoy, así que quiero que lo sepas, y bueno, y a vos por supuesto, por todo. Bueno, si hablabas del tema de escuchar a Braulio y cantarlo y qué sé yo, les comento que el viernes, este viernes 6, el mismo día, vamos a hacer la ceremonia de la piedra inaugural de Asimétrico, en New Culture House, en Buenos Aires, vamos a estar también transmitiendo en vivo por Radio Rea, y bueno, va a estar el Braulio también que va a venir a tocar y a cantarse el temita, y no sé si algunos otros más, va a estar el amigo Villa Diamante tocando también, y van a venir a algunos de los invitados del disco a hacer el tema en vivo, así que si tienen ganas, escriban a Fertil Discos, arroba Fertil Discos, ahí hay una entradita, es súper, súper chiquitito, seguimos en pandemia, pero bueno, tenía ganas de hacer algo así, después si Dios quiere, haremos una presentación más con un sound system, y con algo lindo, ojalá que podamos, pero bueno, por ahora, surgió esta posibilidad también muy espontánea, y no la hubiera imaginado, si la pensaba, pero bueno, surgió así, y la vamos a hacer así. ¿Se transmite por Radio Rea también? Se transmite por Radio Rea, sí, viernes a las 20 horas. Excelente, ¿qué más, ¿no? ¿En estos tiempos? Presencial y online, sale el disco con amigos, excelente. Bueno, espectacular, mucha buena vibra, esta semana va a estar muy bien todo lo que pasa, así que bueno, gracias por todo, ¿eh? No, gracias a vos, y bueno, aguante mochila. Aguante de Fertiliscos, aguante asimétrico, espérenlo este viernes, gracias. Adiós. Mochila. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!